¡Suscríbete al canal! Moramos igualmente. Tal vez o no, nos funcionó la última vez. No van a cometer el mismo error. Tú y yo sabemos que solo uno va a salir de aquí con vida. Y va a ser uno de nosotros dos. Los profesionales siguen ahí fuera. Deberíamos seguir acompañados hasta medianoche. Y si escuchamos un cañón, volamos. No sé qué trato has hecho con Heimitch, pero a mí también me ha hecho promesas. Si tú mueres... ...y yo vivo... ...no me quedaría nada. Nadie que me importe. Vita... Para ti es diferente. Tu familia te necesita. Tienes que vivir... ...por ellos. ¿Y tú qué? Nadie me necesita. Yo sí. Te necesito. ¡Muy bien, torturitos! ¡Muy bien, torturitos! ¡Muy bien, torturitos! ¡Muy bien, torturitos!